Así que ya les digo lo que pasa en este mundo, esta gente tiene orgullo Así que cuida lo tuyo, quédelo mucho porque putos nomás quieren avanzar Se quieren verte en el piso, que te atierren en tu caja Sosate de negocio y vete a tu picha casa Vale más que le corras con tu vieja morra Cause still I'm gonna quit, me bang, you know I shoot to kill Gotta be kickin' it with my big sucesiva, never fupin' chiva That's not my motto, is it, ven arriba and tell me what you say, I'm from a heater Smokin' and gunnin' and fuckin' dodgin' cops That's the way I live, gotta keep it real Cholos con actitud, you know I'm here Never fupin' it up, cause never I wanna die Can't be lokin' it for my rastin' times ¿Quién lo diría? Que en esto del rap yo no podía Pero verían que simplemente me acerco a la cima Sin darnos cuenta, hemos nacido para ser conocidos Con nuestra actitud de vivo Tranquilo amigo, porque me hablas sin motivo Pura habladuría, la he escuchado toda mi vida Pura porquería, porque no aceptan los rap Nivel de alta categoría Mi juta no la alumbra, se estrena todos los días Lo que las calles crearon pa' que ponga la sirva En la movida número uno en la lista No se quita la envidia de la vista Veteranos en este juego somos los cholos Con actitud, de nuevo en el micrófono Demonstro mi lingüística virtud Suficiente mente, capaz de vencerte De forma insolente Quieren buscarme, quieren golpearme Quieren matarme, quieren copiarme Pero a mí me vale madre Solo sé que con estilo se nace Y nos ocupan disfrazos Solo son giles puro de rap Que recorra hasta lo que Y nos ocupan disfrazos Playame, juntas con hoy en el estilo Cholos con actitud que te siento Seguimos hasta casi Hoy día Somos ay, helado, finos somos latinos Los cholos originales, con actitud 5, 6, 2 Fude mucho cuidado, estamos bravos cargados Con kilos, de rap en anda hispana No pasa por qué manejamos así te explicamos lo que hemos logrado A través de los años ganando respeto en la calle Sol Silvas, el mal educado, Long Beach Santiago Yo no es con actitud, directamente from the hood Con el don en su sangre, con el estilo por todas partes Con actitudes en lo que el rap reparte No pueden ganarme por más que trate No pueden callarme aunque me maten Pues he dejado grabado en el estudio Toda mi vida vivió tu moribullo, que hubo pendejo No te metas en esto, métete lo tuyo Contra mis vainas nadie pudo Sol Silvas desde el barrio fajo Puro ambiente grudo, que estés en el juego lo duro Hay que tener actitud y actitudes que gusten la multitud Y tomamos la mota para llegar a la nube Así es la morida, así es mi jugada que ha quedado registrada Con mis camaradas nos vamos de volada Tu manga está amenazada desde los bichas sellados Cholos con actitud, están causando estragos Demostrando al mundo entero que en esto somos macos Cholos con actitud Cholos con actitud Cholos con actitud Cholos con actitud Yeah cholos con actitud Cholos con actitud Cholos con actitud ¡Suscríbete!